Hola amigos, bienvenidos a la temporada número 2 de La Historia Desconocida Un lugar para conocer, descubrir y cuestionar Un lugar para la búsqueda de respuestas y la reflexión En el episodio de hoy, que va a ser el primero de este ciclo del 2023 Vamos a tratar de responder Quienes fueron los 10 mejores jefes y comandantes militares de la historia argentina Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita Si es que te gusta el contenido de este video Lo mismo que no te olvides de dejar tu pensamiento, reflexión o pregunta debajo Vayamos a la batalla de hoy Lo cierto es que vamos a comenzar haciendo este listado, esta especie de top 10 Que cosa que odio, ¿no? Ya decirle top 10 en inglés a algo que tiene que ver con nuestra historia Pero ustedes saben entender que estamos hablando de hacer un listado Y esto ya de por sí va a ser, con el primer video que comenzamos Uno de los videos más, si se quiere, subjetivos ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de poner 10 personajes en orden De mayor a menor hasta llegar al máximo jefe comandante en general O sea, de menor a mayor sería en realidad Lo que vamos a hacer es elegir, seleccionar Y esto es totalmente arbitrario Ustedes me van a decir, ¿por qué no pusiste a este? ¿por qué no pusiste a aquel? O ¿por qué este está acá y debería estar más arriba en ese listado? Bueno, sepan ustedes entender que estamos hablando de cientos de personajes Y estoy haciendo la selección de 10 Ya eso es arbitrario Lo que pasa es que, bueno, más allá de eso Cuando yo lo vaya haciendo Ustedes, debajo, reflexionen Pongan aquel que crean que tenga que ir Si no se nombró alguno Ustedes nombrenlo Y si tiene que haber algún cambio Lo mismo, porque me interesa la mirada que ustedes puedan tener Esto es una construcción colectiva De eso se trata la historia No hay una mirada unívoca Lo que hay, opiniones Lo que hay, reflexiones Y nosotros construimos entre todos esta idea explicativa Tratando de entender el pasado De esta manera, entonces, vamos a comentar O les voy a decir ¿Cuál va a ser el criterio de selección? Porque tiene que haber un criterio de selección en este sentido El primer criterio tiene que ver con que vamos a trabajar exclusivamente Con personajes del siglo XIX Esto viene de la mano a que mayoritariamente Nuestras guerras se produjeron a lo largo de todo ese conflictivísimo siglo Sin embargo, el siglo XX tuvo conflictos y una guerra Pero es menor El 90, 99% de los conflictos estuvieron en el siglo XIX Así que primero, esa cuestión Muchos personajes que vivieron Y que, digamos, fueron centrales en el siglo XX Van a quedar afuera Aclaro Segunda aclaración Bueno, tengamos y pensemos que La gran mayoría de los líderes militares Argentinos y sudamericanos de ese periodo No tenían una formación militar profesional Es decir, no eran militares de escuela Por lo tanto, vamos a ver que hay disparidad En cuanto a las capacidades Y uno dice ¿Pero por qué pusieron este? Bueno, porque era muy valiente Porque era muy temerario Pero no necesariamente Cuando hagamos el análisis Van a ver que No necesariamente era un gran, gran jefe Pero que fue destacado Eso es otra cuestión Así que van a notar que es arbitraria Conceptos como el de mando y liderazgo Que hoy son importantísimos O conducción Son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta A pesar de que no tenían escuela O no eran militares profesionales Aunque vamos a ver que sí los hubo Y estos obviamente van a tener un plus que no tenían ¿Por qué? Porque finalmente el arte y la ciencia Van a ser preponderantes Es decir que finalmente Los militares de escuela Van a dominar Las guerras del siglo XIX Sobre todo a partir de la segunda mitad Del mismo Cuando se vuelve A una necesidad absoluta De la profesionalización Pero bueno Esos son temas que van a ir surgiendo En la medida que vayamos avanzando Y en la medida que hagamos otros videos Así que bueno Yo decía mando y liderazgo Otro de los aspectos importantes Una cosa es el mando Que se ejerce un coronel Es superior en mando A un teniente Pero no necesariamente Tiene que ser mejor El liderazgo es otra cuestión Ustedes van a ver que a muchos de los jefes Lo seguían con fe ciega Esto tampoco daba garantías de la idoneidad Pero es importante Todos estos conceptos Así que vamos a ir avanzando En ese sentido Y veremos A ver que sale de todo esto Empezamos la cuenta regresiva Con el puesto número 10 Con el general Gregorio Araos De la Madrid El resucitado del Tala Probablemente uno de los militares Más valientes Temerarios Y fieros Bueno Con fieros me refiero A que no era fulero de feo Sino que era feroz Si Este militar Va a tener una foja de servicio Impresionante Desde momentos iniciales De las guerras de la independencia Su carrera comienza En las guerras de la independencia Bajo el mando De Belgrano Con actuaciones destacadas Como en la batalla Y triunfo De Tucumán Ya que fue el teniente De dragones Gregorio Araos De la Madrid El que alertó A su jefe De la maniobra Del realista Pío Tristán Para realizar Una batalla de frente Invertido en función Además de cortar La retirada Del ejército patriota Pero además De formarse En aquellas guerras Tuvo una participación Notoria En las guerras civiles Siendo Uno de los tres Principales Jefes Unitarios Su ferocidad Y valentía Fueron Realmente Impresionantes Su archienemigo En este sentido Fue El tigre De los llanos Facundo Quiroga Con el cual Se enfrentó En distintas batallas Con resultados Bastante malos Ya vamos a ver Su performante Como líder Pero en todo caso Se odiaban Estos personajes Escribían cartas Diciéndose de todo Y Se destaca Sobre todo En la batalla Del Tala En donde Este loco Militar Se va a enfrentar A 15 soldados Enemigos Si 15 Y obviamente Va a terminar Lanceado Le van a disparar Le van a quebrar Costillas Nariz Le van a cortar La oreja Y aún así Sobrevivió Una especie De Highlander El último inmortal Sobreviviendo Por eso se lo va a conocer Justamente como El resucitado Del Tala Y poco tiempo Después va a seguir Combatiendo Estaba muy Muy Loco Este muchacho Tras la batalla Del Tala Se va a poner Inmediatamente Bajo las órdenes Del General Paz De quien fue Un gran colaborador Y junto a este último Y al General Lavalle Se encuentra Entre los tres jefes Principales De los ejércitos Unitarios De las guerras civiles Así pues Este veterano militar Vivirá Hasta los 61 años Muriendo en 1857 Una edad Si se quiere Bastante longeva Si pensamos Que el promedio De vida De entonces Y hasta 1914 Era de 40 años Y aparte Pensemos que Este militar Va a actuar Hasta el último Momento En las guerras civiles Va a tener Un mando De una división En la batalla De caseros De cual ya Hemos hecho Tres videos Y en donde Según Y al parecer Hace un rodeo Enorme Buscando Tratar de Atrapar A El gran Restaurador De las leyes Don Juan Manuel De Rosas Cosa Que como vimos En el video Y les cuento acá Si no vieron el video No pudo lograr Pero indudablemente Tenemos aquí A un militar Increíble De nuestra historia Ahora bien Si lo analizamos Desde el punto de vista Como jefe militar Bueno Su performance No es exactamente La mejor Tuvo bastantes derrotas A pesar de que También obtuvo Algunas victorias Lo cierto Es que No es el mejor De todos Por eso Tiene este puesto Número 10 Puesto número 9 Para el brigadier general Estanislao López Bien Este es Probablemente Uno de los caudillos Más conocidos Y menos conocidos ¿Por qué? Porque de alguna manera Estuvo siempre a la sombra De Juan Manuel de Rosas Y de Facundo Quiroga Pero creo que tenemos que darle Una gran oportunidad Porque fue uno de los mejores Líderes militares De su tiempo Y desde el punto de vista De caudillo Fue uno de los más exitosos Manteniendo el poder Durante muchísimos años En su provincia natal De Santa Fe Es más Podríamos decir que Siendo menos conocido Que los otros dos Insisto No para todos Pero uno sabe Que el tigre de los llanos Es Facundo Quiroga Y Juan Manuel de Rosas Es archiconocido Pero vamos a ver Que a diferencia De Facundo Quiroga Que murió asesinado En 1835 O en el caso De Rosas Que tras la derrota De 1852 En Caseros Tuvo que exiliarse Nuestro queridísimo amigo Estanislao López Mantuvo el poder Por cerca de 20 años Y murió En el sedit De su poder Sin haberse ido Logrando grandes victorias Que vamos a empezar A relatar En cuanto a su foja De servicios Desde muy joven Estanislao López Combatió A los indios En el Chaco Estuvo bajo los órdenes De Belgrano En la campaña Del Paraguay En 1810 Fue jefe de escuadrón Siendo teniente De Blandengues En Santa Fe Este caudillo Enfrentó En varias ocasiones Ya como jefe supremo De su provincia Santa Fe A las fuerzas De Buenos Aires Siendo la más reconocida De todas Su participación En la batalla De Cepeda De 1820 Al mando De las tropas Santa Fe Junto al supremo Entrerriano Francisco Ramírez Ambos caudillos Terminaron derrotando A Buenos Aires Y produciendo La caída Del directorio Y produciéndola El inicio De la llamada Anarquía Del año 20 Luego del tratado De Venegas Que lo pondría De aliado Con el entonces Coronel de Milicia Juan Manuel de Rosas Derrotaría A su vez A Ramírez Provocando su muerte final Y junto a Rosas También vencerían Al increíble militar Lavalle En la batalla De Puente de Márquez Que llevaría Al primer gobierno De Rosas López va a morir Allá por 1838 De forma repentina A los 51 años Sin embargo Sin embargo Podemos decir Que su Performante Como militar Como comandante Como político Como gobernante Y como uno De los tres Grandes De los cuatro Vamos a ser justos Que firmaron El tratado Del pacto federal Bueno Digamos que Estanilado López Tiene un lugar central Que lo hace merecedor Del puesto Número 9 De este listado El puesto número 8 Se lo vamos a dar Al ya nombrado León de Río Amba El general Juan Galo Lavalle Que es Sin lugar a dudas El más valiente Y temerario De todos En nuestra historia Ha sido O es considerado El militar El oficial Con mayor Cantidad De condecoraciones El más condecorado De todas las guerras De la independencia Lo cual es decir Que era El más guapo Entre los guapos Un verdadero Personaje Que vamos A estudiar Dijo Del San Martín Que se lo podía Igualar En valentía Pero nunca superar Lavalle Inició Sus primeros pasos Como cadete Del Regimiento De Granaderos A Caballos De San Martín Estuvo En el ejército De los Andes Combatió En Chacabuco Y Maipú En la campaña Libertadora del Perú Estuvo bajo Las órdenes Del bravo General Arenales Se destacó En la batalla De Riobamba En donde recibió Su apodo De León De Riobamba Regresó A Argentina De aquellas guerras Como coronel Va a tener Una destacada Participación En la guerra Del Brasil En el combate De Bakakai De Bakakai En donde enfrentó A fuerzas Muy superiores Venciéndolas Gracias a su Temeridad Como líder Lo mismo Que se destaca Su participación En la batalla De Ituzangó Con su ataque Al mando De la caballería Del ala izquierda Que fue fundamental Va a ser uno De los principales Jefes militares Como ya comentamos En las guerras civiles Sin embargo Va a ser Muy reprochable Su decisión De fusilar Al principal Líder Del entonces Partido Federal El coronel Dorrego Aquí es donde Empezamos a ser Más críticos De la figura De Lavalle Porque diríamos Bueno Con esta performance Tendría que estar En un puesto superior Bueno no El problema De Lavalle Como bien dijo Esteban Echevarría En uno de sus poemas Es que era Una espada Sin cabeza Como conductor Dejaba mucho Que desear Dado que Exprimaba la temeridad Entre otras cuestiones Bueno El asesinato O mejor dicho El fusilamiento De Dorrego Si bien se hizo cargo Absolutamente No quiso jamás Mentir su participación Al respecto Fue un acto También Digamos Sin tanto Pensamiento reflexivo Y que va a traer Un mayor problema Es Quiso apagar El incendio De las guerras Civiles Arrojándole Nasta al fuego Lo cual Habla de su Dificultad Lavalle Va a tener Una performance Bastante Relativa Como jefe De grandes ejércitos Fue un muy buen Comandante De caballería Pero Pero Es distinto Comandar Ejércitos Y su Labor Como jefe Realmente Tuvo Muy poca Trascendencia En el sentido Estricto De la palabra Una de las Cuestiones Principales Que fueron Criticadas En el caso De Lavalle Fue el no Haber aplicado Los preceptos Aprendidos Con San Martín E incluso Aliándose Con enemigos De su propio Territorio En el caso De los franceses En el momento En que se producían Las guerras civiles De esta manera Terminó sus días A los 43 años En 1841 Muerto De una forma Absurda Aunque la veneración De su tropa Fue fabulosa Preservando sus restos Y huyendo al norte Realmente Su performante Como líder Fue Bastante floja De esta manera Y aún así Ocupa El puesto Número 8 El puesto Número 7 Lo tiene El general Lucio Norberto Mancilla Y aquí Entramos también En el análisis De estos personajes Primero La trascendencia Que ya vamos a ver Con respecto De la vuelta De obligado Pero Pensemos que Ya de por sí Fue el padre De dos grandes De nuestra literatura Me refiero Al escritor Y también militar Lucio B. Mancilla Y su hermana Eduarda Mancilla Pero fuera de esto Vamos a ver Que la carrera De Lucio Norberto Mancilla Ocupa una enorme Cantidad de tiempo Y una enorme Cantidad de guerras Se destacó Desde muy temprana edad Luchando en las invasiones Inglesas bajo Liniers En el tercio De gallegos Con Artigas Y con Rondó Luego En la banda oriental Del Uruguay En las guerras De la independencia Luego Se une al ejército De los Andes De San Martín Ya como mayor De plaza Participó En la batalla De Chacabuco En el sitio De Talcahuano Y en la decisiva Batalla de Maipú Combatió Luego a Artigas Junto a Francisco Ramírez Y tras la muerte De este último Fue elegido Gobernador De Entre Ríos También tuvo Una destacada Actuación En la guerra Contra el imperio Del Brasil El Cha como general Bajo las órdenes De Carlos María De Alvear Se destacó En el combate De Camacuay En la batalla O combate Del Ombú Que fue un precedente Importante De la gran victoria Argentina De Ituzangó Aunque en honor A la verdad En el combate De Ombú Del Ombú Quien les salva Las papas Va a ser El sargento mayor José II Roca Padre del futuro Julio Argentino Roca Presidente Dos veces Presidente Y general También teniente General Del ejército Argentino Bueno Y esto habla También en gran medida De una falencia Que ya vamos A señalar Que el problema De Lucio Norberto Mancilla Es que si bien Va a llegar A la graduación De general Y va a tener Una importante actuación No estaba Muy familiarizado Con la dirección De grandes ejércitos Con el comando Y esto le va a dar Bueno En el caso Del Ombú Casi pierde Dicho combate Por su inexperiencia Casado En segundas Nupcias Luego de enviudar Con Agustina Ortiz de Rosas Hermana menor De don Juan Manuel De Rosas Pasará al servicio De Buenos Aires Destacándose En la acción De la vuelta De obligado Como el jefe Y comandante De dicha batalla Que es una De las pocas acciones Que se recuerdan En la efemérides De la historia Argentina Tras la caída Del restaurador De las leyes Tras la batalla De caseros Se exiliará A su vez A Europa Aunque De regreso Ya viejo Va a morir En nuestro país A la avanzadísima Edad De 79 años En 1871 Se puede entonces Sostener por Historia Y por legajo Que Lucio Norberto Mancilla Está entre los Grandes líderes De la historia Argentina En este puesto Para pasar al siguiente Puesto número 6 Este puesto de honor Que se encuentra Tan cerca De los 5 más grandes De la historia Está ocupado Por uno de los Personajes más Importantes Y padre De nuestra patria Que indudablemente Se destaca Por ser civil Lo cual es maravilloso Probablemente Pudo haber sido El más grande De nuestra historia Si no fuera Que no tenía Ciencia del arte De la guerra Nos referimos Al general Manuel Belgrano Yo sé que algunos Van a decir Bueno no Por qué no lo pusiste Por qué lo pusiste Acá Por qué no lo pusiste Más arriba O por qué no Directamente no lo pusiste Tras las derrotas De Vilcapullo Y a Yohuma O su performance En Paraguay Pero vamos a ver Que Belgrano Siendo abogado Fue uno de los tipos Más capaces En el arte De la guerra E insisto Siendo Civil Abogado de profesión Y muy comprometido Con la causa Revolucionaria Pero sabedor De su desconocimiento Al respecto Al ser elegido Oficial Dentro del cuerpo De Patricios Decidió contratar A un soldado Profesional Para que lo preparara En esas lides En sus memorias El general Paz Lo describe Como uno de los Más capaces Y disciplinados En la organización De los ejércitos De la independencia El mismísimo San Martín Lo describe Como el mejor Soldado de América Dejando entender Que si hubiera sido Un profesional De la guerra No habría nadie Para comparársele Y es que Sus acciones En la campaña Del Paraguay Contra fuerzas Diez veces superiores O en las batallas De Tucumán Y Salta En las peores condiciones Lo ponen En el top De los mejores Oficiales Y jefes De la historia Argentina Ya vamos a hacer Ya vamos a hacer un video Mucho más específico Sobre Manuel Belgrano Tratando de explicar En gran medida Sus capacidades Pero podemos decir Así rápidamente Que Manuel Belgrano Ejercitaba el arte De la guerra Sin haber leído Lo que sucedía En Europa Y llevando a cabo Tácticas napoleónicas De manera intuitiva Cosa que no se ve Prácticamente Ninguno De los jefes Esto habla De una Capacidad suprema Y es que Belgrano era No solamente abogado Era economista Diplomático Y finalmente Fue militar Porque su patria Porque su tierra Porque la revolución Lo exigió Es por eso Que tiene merecido Este puesto de honor Entre los grandes jefes De la historia argentina Antes de avanzar En los cinco puestos Más importantes De la historia argentina Vamos a nombrar Algunos jefes Para que digan Que bueno Están ahí O para que en todo caso No digan Che te los olvidaste Y se nos van a quedar Un montón afuera Pero bueno Algunos jefes Que si bien Actuaron en la historia argentina Son de origen extranjero O nacieron en otros países Tal es el caso Por ejemplo De Nicolás Levalle De origen italiano Aunque vivió Y fue traído Desde muy pequeño En la Argentina Y se sintió Absolutamente argentino Siempre Lo cierto Que este militar Tuvo una actuación Importantísima En la guerra del Paraguay En las guerras civiles O en las guerras contra Los pueblos originarios Podríamos nombrar A todos los grandes Como Racedo Como Winter Como Villegas Entre algunos de sus jefes Respecto a los orientales Hubo muchísimos uruguayos Que combatieron en nuestras guerras José Miguel Arredondo Wenceslao Paunero El temible Ambrosio Sández Una bestia de la guerra Por su temeridad Muy, muy temido O Creo yo Que una de las mejores espadas Que tuvo Bajo sus órdenes Don Juan Manuel de Rosas Me refiero A Manuel Oribe También Uruguayo De nacimiento Pero también tendríamos Que nombrar A otros jefes Importantes Como por ejemplo En el caso De el comandante Que dirigió La batalla Contra Bartolomé Mitre En la batalla De la verde En 1874 Me refiero Al coronel Arias En este caso Arias Con 900 hombres Detuvo a 4.500 Bajo las órdenes De Mitre Que bueno No está en el top Ah claro El que me pide a Mitre No tiene nada que hacer acá Lo lamento Tal vez Emilio Mitre Fue un destacado militar Pero no tanto así Don Bartolo Pero bueno Entre todos estos jefes Y nos quedan muchísimos afuera Espero que Si a alguno se le ocurre Por favor Insisto Escriba abajo Y los incluya Vamos a ir entonces A los 5 mejores jefes De la historia argentina El puesto número 5 Tal vez es el que menos esperen Se lo vamos a dar A alguien que No fue militar de profesión Y es probablemente Hasta acá El último Que no es Militar Militar En el sentido estricto Aunque va a tener Una performance Increíble Increíble A partir del cuarto Vamos a ver Que son todos Profesionales de la guerra Pero el puesto número 5 Se lo vamos a dar Al capitán general Don Justo José de Urquiza ¿Por qué? Bueno Primero y sobre todo Porque fue un gran organizador Este tipo Junto con Rosa Son dos de los tipos Que estaban acostumbrados Como propietarios De estancias A regentear Sobre enormes cantidades De hombres Estaban acostumbrados A la logística Y en este sentido Es importante señalar Que la guerra La guerra Es logística No es solamente El combate En el momento Que se están matando Los pobres infelices No Es la operación En general Y Urquiza Indudablemente Tenía una enorme capacidad Pero también Vamos a ver Que fue un gran director De grandes ejércitos El que dirigió Los ejércitos más grandes De la historia argentina Y si no Les invito Que vean Los tres videos Que hicimos Sobre la campaña Del ejército grande Ejército grande No sé si les dice algo Y la gran batalla De caseros Que fue la mayor Concentración de hombres En una batalla De nuestra historia Allí estaba Urquiza Quien indudablemente Era un verdadero capo Urquiza Entendía el arte De la guerra De una manera Pocas veces Superada Por sus contemporáneos Es sin duda El comandante Con mayor experiencia En el manejo efectivo De grandes formaciones De batalla Como lo demuestran Su impecable dirección En Laguna Limpia O en Bences O en su participación Como comandante De caballería En Pago Largo Y en Arroyo Grande Desde ya Serán recordadas La gigantesca Batalla de Caseros O la batalla De Cepeda De 1859 O la trágica Derrota De los federales En Pabón Polémica Por su decisión De retirarse De la misma Cuando estaba ganando Cuestión que merece Un video Y un estudio Aparte De esta manera Podemos decir Que Urquiza Enfrentó Y derrotó A casi Todos los mejores Militares De su tiempo Pero no solamente Por esto Es que lo tenemos En este Top 5 Top 5 Sería en inglés Malísimo mi inglés Pero en todo caso Debemos decir Que aparte Urquiza Fue un gran Organizador Político Es uno De los dos Grandes Hacedores De la república O la historia Moderna Argentina Con la Constitución Nacional Es el primer Presidente Que se basó En esta Ley Suprema Que es la base De la Argentina Moderna Así pues Y sin hacer Juzgamiento Porque finalmente Va a morir Asesinado Un poco Por esta Salida De Pavón De Pavón Y por el Apoyo Que va a darle A Mitre Durante la Guerra del Paraguay Haciendo negocios Esta cuestión Que es criticable Pero que aquí No vamos a hacer Por lo menos En este video Vamos a analizarlo Desde el punto De vista militar No vamos a analizar Moral Ni éticamente Al menos No por ahora A los líderes Que vayamos nombrando Pero lo cierto Es que Su trabajo Como militar Y organizador Fue tan impecable Que tiene Más que merecido Este puesto número 5 Entre los grandes jefes De la historia Argentina El puesto número 4 Va a ser Probablemente El de los más polémicos Que van a aparecer En este En este top De grandes militares Y también Bueno Es imposible Escaparle A la polémica Que vamos a hacer En algún otro video Porque me estoy refiriendo Al Teniente General Julio Argentino Roca Junto con Rosas Y con Sarmiento Son los tres Grandes personajes Polémicos De nuestra historia Pero en este video No vamos a hacer Un análisis Insisto Moral y ético Porque la intención Es analizarlo Desde el punto de vista Exclusivamente militar A menos en este video Pero no voy a escaparle A la polémica Así que en próximos videos Hablaremos De toda su obra Pero desde el punto De vista militar Vamos a explicar Por qué merece estar En el cuarto puesto De este ranking De grandes jefes Y comandantes militares Julio Roca Julio Roca Tiene la virtud De ser uno De los pocos Jefes militares Formados profesionalmente De escuela Ya que se Instruyó En la sección Militar Del Colegio Nacional De Concepción Del Uruguay Gracias a una beca Concedida por Urquiza En honor a los servicios Que realizara su padre Como héroe De la independencia Me refiero Al coronel José II Roca Haciendo la carrera De artillero Julio Roca Obtuvo una sólida Formación teórica Dominando incluso Distintos idiomas Entre ellos El latín Y participando Desde muy temprana edad En distintas batallas Como por ejemplo En Cepeda Y en Pavón Del lado federal La carrera De Roca Fue meteórica Con ascensos En el campo de batalla Prácticamente Todos ellos Tanto en la guerra Del Paraguay Como en las guerras civiles Destacándose En el comando y victoria De la batalla De Nyanbe En 1871 En la guerra Contra López Jordán Y principalmente En la segunda batalla De Santa Rosa De 1874 En donde vence A su compadre El general Arredondo Tras realizar Un rodeo O maniobra Envolvente nocturna Que le valió Su ascenso A general En batalla A los 31 Años de edad 31 años de edad Este tipo Era general Y muy pronto Va a ser Presidente De la nación También tenemos que nombrar Que fue el ideólogo El que creó Diseñó la llamada Mal llamada Conquista al desierto Ya vamos a explicar esto También en algún video Pero indudablemente Va a ser el Hacedor Junto con Urquiza De la Argentina Moderna Insisto Cuando veamos Por ejemplo La campaña al desierto La llamada Mal llamada Conquista al desierto Vamos a ver que Todo es discutible Y está muy bien Que se discuta Pero desde el punto De vista militar Es impecable Si Después podemos juzgar Indudablemente El accionar Contra los aborígenes Eso no está en discusión Acá Pero lo cierto Es que Vamos a Tenemos que incluir A Roca Porque va a ser El hacedor De la Argentina Moderna Y del ejército Moderno Va a tener un Punto Muy Pero muy Central En la historia De la profesionalización Del ejército De la mano De Richetti En su segunda presidencia Pero esto Excede al Video Solo voy a decir Que el puesto Número 4 Está más que merecido Vamos a ir entonces A los últimos Tres puestos El podio Y acá también Vamos a ver Que hay una polémica Porque Alguno va a decir No, este tiene que ir más arriba Este tiene que ir más abajo Yo voy a tratar De fundamentar Y explicar Por qué La decisión De estos últimos Tres grandes guerreros De nuestra historia Bien El puesto número 3 De este podio Que podría ser El puesto número 2 También Les voy a dejar Abierto Que ustedes Pongan abajo En sus comentarios Si creen Que debería ser El segundo O también Por qué no El primero Quedarán ustedes Pero yo voy a poner En el puesto Número 3 Al general José María Paz ¿Por qué? Bueno Porque De los últimos Cinco puestos Dijimos que Los cuatro Que estamos nombrando Desde Roca En adelante Junto con los tres Que vienen En este caso Paz Son exclusivamente Militares De los cinco Urquiza Roca Y Paz Son políticos Mientras que Los últimos dos Los dejo Al puesto 2 Y el 1 Porque son Exclusivamente Militares ¿Tuvieron incidencia? ¿Tuvieron algún cargo Político? Puede ser Sí Pero nunca tuvieron Ambiciones políticas Por lo tanto Tienen un plus A favor Son exclusivamente Militares Se entiende Por eso Paz queda Relegado Aunque vamos a ver Que su actuación Es espectacular De esta manera Vamos a poner En el puesto Entonces dijimos 3 A el general Paz Que es considerado Por muchos El mejor Táctico Después de San Martín Y vamos a ver Que su carrera De alguna manera Promete Y lo sostiene Con hechos Participó Desde 1811 En las guerras De la independencia Bajo Belgrano En las batallas De Tucumán Y de Salta Y en las ya comentadas Derrotas De Vilcapullo Y Ayohuma En la derrota De venta y media De 1815 Fue donde recibió Los disparos enemigos Que le dejan Inutilizado Su brazo derecho Razón por la cual Se lo conocerá Como El Manco Paz Participará En las guerras civiles En principio Como coronel De caballería Bajo las órdenes Del general Bustos En la batalla De la herradura En donde son derrotados Por Stanilao López Aunque algunos historiadores Hablen de un empate Participó En la guerra Del Brasil Y fue ascendido A general Tras su Actuación En la batalla De Ituzangó Ya de regreso A la Argentina Desalojó Del poder De Córdoba A Bustos Y organizó La liga unitaria Del interior Tras derrotar Con brillante Táctica A Facundo Quiroga En las batallas De la tablada Ioncativo Luego de ser Boleado su caballo Y de caer prisionero Durante varios años Va a lograr Su fuga Hacia 1840 Y va a formar Inmediatamente Un gran ejército De la nada Que en la batalla De Caguazú Va a destrozar A las fuerzas federales De Pascual Echagüe En una magnífica batalla Caguazú Es probablemente Una verdadera Obra de arte Táctica Ya vamos a hacer También un video De Caguazú Pero Para que tengan Una idea La brillantez De Paz Fue increíble En esta batalla Y vamos a ver Que aún así No tuvo suerte Porque políticamente A pesar de ser Uno de los grandes jefes Si no el gran jefe Unitario Desde el plano Desde el punto De vista profesional Y militar No tuvo el apoyo Político necesario Este general De la escuela Belgrañana Sin embargo No va a ser El que desaloje A Rosas Del poder Sino que va a ser Como ya dijimos Don Justo José Durquiza Sin embargo Después del exilio En un exilio En Brasil Vuelve A el territorio Y en Buenos Aires Ya organiza La defensa Contra el sitio De Hilario Lagos Sin embargo Este gran militar Va a morir A los 63 años En 1854 Rodeado Y venerado Por todos Los porteños Que lo amaban De esta manera El general Paz Ocupa El puesto Número 3 Vamos entonces A los dos mejores De nuestra historia El puesto número 2 Es para un militar Increíble Tal vez De los menos conocidos O de los menos tratados Pero que indudablemente Tiene ese puesto Podríamos discutir Podríamos negociar Entre el 3 O el 2 Pero está ahí Para mí Merece el puesto número 2 Porque es indudablemente Un verdadero profesional Me refiero al general Ángel Pacheco Si bien comenzó Sus pasos Como cadete En el regimiento De Patricios Inmediatamente San Martín Creó el escuadrón Y luego Regimiento De granaderos A caballos Y pasó A formar Parte De él Teniendo su Autismo de fuego En el célebre Combate De San Lorenzo En donde obtuvo Su primer ascenso A alférez Del primer escuadrón Al año siguiente Pasó al ejército Del norte Alcanzando el grado De ayudante mayor Hacia 1815 Luego Estuvo nuevamente Asignado bajo El mando de San Martín En el ejército De los Andes Formando parte De la escolta De granaderos Al mando De Mariano Necochea Fue ascendido A capitán Por su participación En Chacabuco Estuvo en las acciones De Curapaligüe Talcahuano Cancha Rayada Y Maipú Siendo ya Sargento mayor Para 1820 Tras la batalla De Cepeda Volvió a Buenos Aires Bajo la breve Primera gobernación Del coronel Dorrego Prestando servicios También en la frontera Contra los indios Ranqueles En la guerra Contra Brasil En la gran batalla De Itusaingó Tomó el mando Del regimiento 3 de caballería Cuando fuera muerto En la batalla El jefe Federico Branson Al volver Como coronel A Buenos Aires Nuevamente Es destinado A la frontera Contra el indio Y aquí Ya en plena Guerra civil Podemos entrar Un aspecto Que lo pone Como un verdadero Militar profesional Pacheco Nunca deseó Meterse en la política Si bien su simpatía Estaba con el lado Federal Lo cierto es Que respondía Al gobierno Formalmente estatuido Sin ninguna Ambición política Y esto es Que lo pone Entre uno De los primeros Soldados profesionales Junto a su jefe Y mentor El gran General San Martín Pacheco Es el verdadero Heredero De la escuela San Martíniana Así como Paz Lo fue De Belgrano Con su triunfo En la batalla De Fraile Muerto En 1831 Contra las tropas Unitarias De Esteban Pedernera Se inicia El fin De la Liga Unitaria Del interior Por esta victoria Será ascendido A coronel mayor Y por su desempeño En la campaña Al desierto De Rosas Llegará al grado De general Durante la siguiente Etapa de las guerras Civiles Tuvo un brillante Desempeño Como jefe De la caballería Bajo las órdenes De Oribe Y fue el que Decidió la victoria De Quebracho Errado En donde Lavalle Fue completamente Derrotado Luego En 1841 Realizó Un ataque Nocturno Con fuerzas En menor número Que destrozó A las tropas Del coronel Unitario José María Videla En el mismo año Enfrentó a Gregorio Arados de la Madrid En la batalla De rodeo Del medio Terminando Con 10 años De guerras Civiles Al obtener Una contundente Victoria Es muy conocida La relación De amistad Con Rosas Quien Le tenía En gran estima Y era uno De los pocos Hombres A quienes Tuteaba Finalmente Por desavenencias De criterios Militares Ante la invasión De Urquiza Se retira Del mando Del ejército Rosista Para pasar Al exilio Por un tiempo Antes de Volver al país Va a terminar Sus años Luego del exilio Volviendo A la Argentina Y viviendo En su estancia El talar El talar Que se le conoce Como talar De Pacheco Todavía hoy Y va a morir Para 1869 A los 76 años De edad Respetado Por todos En su Entierro En el Lo que es El cementerio De Recoleta Estuvo el mismísimo Bartolomé Mitre Que pertenecía Al otro bando Pero que respetaban A este militar Grandioso Que jamás Jamás Perdió Una sola batalla Que mandara Si Fíjense Que personaje De esta manera Vamos a ir al puesto Número 1 De nuestro listado Obviamente Ya todos se dan cuenta Que el puesto Número 1 Es para El capitán general Don José De San Martín El gran libertador De la Argentina De Chile Y de Perú Por razones Más que obvias Pero Lo que abunda No redunda Así que vamos a contar Rápidamente Una biografía Inmediata De Las capacidades Que lo ponen En el podio En el número 1 Sin lugar a dudas No hay mucho que contar Que no se sepa Nacido En la provincia De Corrientes Pero educado A muy temprana edad En España Inició sus pasos Como cadete Del regimiento De Murcia E inmediatamente Pasó a la acción Luchando contra Los moros En el norte De África Contra los ingleses En distintas batallas Navales En el mar Mediterráneo Contra los portugueses En la guerra De las naranjas Y contra los franceses Que invadieron España En plenas guerras Napoleónicas Se destacó Siendo capitán Del regimiento De Bourbon En la gran batalla De Bailén Su actuación Fue tal Que logró El ascenso A teniente Coronel De esta manera Esta verdadera Máquina de guerra Participó En 17 acciones Militares De importancia Antes de llegar A nuestras tierras En función De sumarse A un Al proyecto Revolucionario Pensemos Que cuando llegó A estas tierras No había casi nadie Que tuviera su formación Militar Y que fuera De alta graduación Es decir Que sabían Manejar Ejércitos De alguna manera Podemos sostener Que San Martín Fue Messi Maradona Pelé Y Ronaldo Juntos En el arte De la guerra Apenas Llegó a este territorio Por desconfianzas Imagínense Que Don José De San Martín Hablaba Pues con un acento Muy andaluz Y siendo de alta graduación Muchos se preguntaban Que venía a hacer De este gringo Acá Pero no Él era De nacimiento De este territorio Y se le ofreció Que armara Un regimiento De élite Que va a ser Justamente Los granaderos A caballo Con ellos Va a demostrar Su capacidad Táctica En el combate De San Lorenzo E inmediatamente Se lo va a poner Al mando De lo que es El ejército Del norte Y apenas llegado En tres meses Se dio cuenta Que no había Manera de avanzar Por ahí Esto también Lo veremos En algún video Más adelante Cuáles eran Los problemas En lo que es El teatro De operaciones Del norte Como sea Inmediatamente Idea Su plan Continental Su plan Estratégico Que muchos Discuten Si no fue Copiado Del plan Maitland Lo cierto Es que no Pudo haberse Basado Pero la organización Del ejército De los andes Es parte Absoluta Del genio De San Martín Quien Utiliza Táctica Napoleónica Desde el principio Utiliza Esta idea De marchar Separados Y combatir Juntos Para el cruce De los andes Cuestiones tácticas Que también Vamos a ver Más adelante Y va a tener Una increíble Participación En la batalla De Chacabuco Dirigiendo E interviniendo Cuando fue necesario En el caso De utilizar La reserva Para salvarle Las papas A O'Higgins Cuestiones Que también Veremos En otros videos Pero Sobre todo Quiero recalcar La capacidad De un militar Que Cuando fue derrotado Sorpresivamente En cancha rayada A pesar de que Él había dejado Ordenes Entendiendo Que era posible Un ataque nocturno Y teniendo en claro Aún así Tras esa derrota Logró juntar Sus fuerzas Y en poco Más de dos semanas Termina logrando La batalla decisiva De Maipú Solamente un capo Puede lograr Este tipo De cuestiones Solamente un militar Con una Preparación Superior San Martín Está indudablemente En el podio De los jefes militares Bueno amigos Aquí terminamos Este Esta Enorme lista De diez personajes Y comandantes Y jefes militares Espero que les haya gustado Y si no es así Me lo critican Y si están de acuerdo Lo ponen Y si quieren agregar Alguno distinto También lo ponen Pero sobre todo Les pido que no se vayan Y que esperen El próximo video Volveremos con Malvinas Si Vamos a volver A Malvinas Y con el video Y Como siempre les digo Para despedirme Hasta la próxima batalla